Ten confianza, hijo mío, tus pecados ya son perdonados. Estas palabras parecieron, como siempre, un escándalo y una blasfemia a los fariseos. Pensaban, ¿quién, fuera de Dios, puede perdonar los pecados? Jesús vio sus pensamientos y les dijo, ¿por qué tenéis esos torcidos pensamientos en vuestros corazones? Es más fácil decir a este enfermo, tus pecados ya son perdonados, o decirle, toma tu camilla y vete. Para que entendáis que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados, te digo, y se volvió al enfermo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Ana Catalina Emery, visiones y revelaciones completas. Cuarta parte, la vida de Jesucristo y de su Madre Santísima, época sexta. Desde la conversión definitiva de la Magdalena hasta la degollación de Juan Bautista. Diecinueve, curación del hombre enfermo de gota. Bethsaida Julius es una ciudad nueva edificada al gusto de los paganos, aunque viven en ella también judíos, y se encuentra en una escuela renombrada donde se enseñan diversas ciencias. Jesús aún no la había visitado. Ellos salen de su ciudad, vienen a la predicación de Jesús y traen a sus enfermos. Está situada muy bellamente en un valle estrecho del Jordán, algo elevada en la parte este, a una media hora de donde el Jordán entra en el lago. A una hora hacia el norte, hay un puente de piedra que cruza el Jordán. Mientras navegaban, Jesús volvió a hablar a los suyos de su misión, de las persecuciones que debían subir. Luego se durmió en la barca de Pedro. Unos días después que se dirigía Jesús desde la montaña hacia Cafarnaúm, se agolparon las muchedumbres para saludarlo. Jesús se albergó en la casa de Pedro cerca de Cafarnaúm, en el valle, a la derecha, delante de la puerta de la ciudad. Cuando se supo que Jesús estaba en esa casa, se reunieron muchos, y vinieron también fariseos y escribas. El patio y las hallacencias de la casa estaban llenos de gentes, y Jesús, en medio de los suyos y de los fariseos, enseñaba sentado. Habló de los diez mandamientos, y llegó a ese punto donde había dicho el sermón del monte. Habéis oído que se dijo a los antiguos, no matar. Yo hablo del perdón de las injurias y del amor a los enemigos. De pronto se promovió un desorden, porque se produjo un ruido en la techumbre. Por la abertura que suelen tener las casas arriba, que fue removida, descolgaron cuatro hombres a un hombre gotoso en su camilla, mientras decían, Señor, ten pidad de este pobre enfermo. Habían en vano tratado de penetrar entre los grupos de oyentes con su enfermo. Entonces lo subieron por las escaleras a la azotea, y abrieron la claraboya para descolgarlo. Todas las miradas se dirigieron al enfermo. Los fariseos se irritaron por lo que les pareció una audacia, una desvergüenza. Jesús se alegró por la fe que demostraba a esa gente. Se acercó a ellos y dijo al enfermo inmóvil, Ten confianza, hijo mío. Tus pecados te son perdonados. Estas palabras parecieron, como siempre, un escándalo y una blasfemia a los fariseos. Pensaban, ¿Quién, fuera de Dios, puede perdonar los pecados? Jesús vio sus pensamientos y les dijo, ¿Por qué tenéis esos torcidos pensamientos en vuestros corazones? Es más fácil decir a este enfermo, Tus pecados ya son perdonados, o decirle, Toma tu camilla y vete. Para que entendáis que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados, te digo, Y se volvió al enfermo, Levántate, Toma tu camilla y vete a tu casa. Entonces el hombre, A la vista de todos, Se levantó sano, Arrollando las ropas de su camilla, Juntó las maderas de su catre y los puso bajo el brazo, Y sobre sus hombros la ropa, Y salió de allí, Acompañado de sus cuidadores y de sus parientes, Cantando alabanzas a Dios, Mientras el pueblo cantaba y vitoriaba contento, Junto con su enfermo curado. Los fariseos, Llenos de ira y de envidia, Desaparecieron uno tras otro de allí, Mientras Jesús, Acompañado por la multitud, Se dirigía a la sinagoga, Puesto que había comenzado ya el sábado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!